muy buenas a todos hoy tengo una receta que no te la puedes perder vamos a hacer unas langostas y la vamos a hervir así que acompañarme con esta receta vamos a cocinar aquí tengo dos langostas vamos a utilizar una cebolla eneldo que le da un sabor bien rico pimienta en granos ajos sal que no puede faltar y una soja de laurel una vez que lo tenemos nos ponemos a cocinar una olla con bastante agua y le vamos a poner todos los ingredientes le vamos a echar pimienta en granos los ajos enteros la sal el laurel cebolla la corte en 4 lo ponemos y por último eneldo esto le da un sabor riquísimo lo sumergimos y ahora sí vamos a esperar que hierva el agua ahora sí vamos a meter las langostas y lo vamos a dejar 7 minutos ya pasaron los 7 minutos así que vamos a retirar nuestras langostas con mucho cuidado vamos a cortar la langosta con un cuchillo en la cabeza y así llegamos al final así que si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal dejame tu comentario y que ya nos veremos en el próximo vídeo chao 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 saú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.